La Escuela Dominicana La Escuela Dominicana La Escuela Dominicana La Escuela Dominicana Padre te damos gracias en esta tarde Por la bendición que nos concedes Padre De abrir nuestra Biblia Tu Palabra Santa Padre maravilloso y entender la enseñanza Que tu tienes para nuestra vida Para el alimento espiritual Tú quieres que sea de beneficio Absoluto para nuestra vida espiritual Para que crezcamos bien Saludablemente Para poder enfrentar Las dificultades Y las cosas equivocadas Que el enemigo de nuestra alma propone Ayúdanos, danos entendimiento Y permite Señor Que tu palabra sea entendida En esta hora En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Bueno ¿Qué me puedes decir Cómo se llama el tema De Escuela Dominical ahora? ¿Cómo se llama hermanos? ¿Dónde interpretación de lenguas? Así se llama ¿Verdad? El tema de ahora hermanos Y este punto O este tema Esta lección Corresponde Hermanos Al quinto punto doctrinal De nuestra iglesia El cual es El bautismo Con el Espíritu Santo Y Fuego ¿Verdad? Concedido a los creyentes Ese es el Quinto punto doctrinal De ahí hermanos Es que Sale este estudio De ahora Donde interpretación De lenguas Y Vamos a leer hermanos Los pasajes Que aparecen ahí Los pasajes bíblicos Primero a los Corintios 12.10 Y luego 14.13 Al 27 Vamos a ponernos De pie hermanos En reverencia A la palabra De Dios Vamos a buscar Las dos citas Bíblicas Hermanos Y las vamos a ir Leyendo Una tras otra Primero Vamos a leer El versículo 10 Del capítulo 12 Y luego Después Nos vamos a leer El capítulo 14 Hermanos Ahí nos menciona 13 al 27 Pero Vamos Me gustaría hermanos Que leamos Este Todos los versículos Desde el primero Del capítulo 14 Hasta el Bueno Leemos Esa primera parte Y luego Después hermanos Hasta el número 5 Y después Leemos el versículo 27 Nada más Del mismo 14 ¿Ya lo tienen hermanos? Bueno Leemos por favor Todos juntos 12 12.10 Todos juntos Hermanos Vamos a A leer Este Este versículo Y dice A otro A otro Profecía A otro Dicebimiento De espíritus A otro Diversos Géneros De lenguas Y a otro Interpretación De lenguas Hasta ahí Nada más Ahora leemos El capítulo 14 Hermanos Los primeros Versículos Del 1 Al 5 Luego después Leemos solamente El versículo 27 Ya lo tenemos En manos Dice Seguid el amor Y procurar Los dones Espirituales Pero sobre todo Que profeticéis Porque el que Habla en lengua No habla A los hombres Sino a Dios Pues nadie Le entiende Aunque por el Espíritu Hable misterios Pero el que Profetiza Habla a los hombres Para edificación Exhortación Y consolación El que Habla en lengua Extraña A sí mismo Se edifica Pero el que Profetiza Edifica a la iglesia Así que Quisiera que Todos vosotros Hablaseis En lenguas Pero más Que profeticéis Porque mayor Es el que Profetiza Que el que Habla En lenguas A no ser Que las Interprete Para que la iglesia Reciba Edificación Leemos el Versículo 13 También Y luego dice Por lo cual El que Habla en lengua Extraña Pida en oración Poder Interpretar Ahora el Versículo 27 Si habla Alguno En lengua Extraña Sea esto Por dos O los O a los Más tres Y por turno Y uno Interprete Menaciendo Interesante Verdad Fíjese hermanos Antes de entrar Ahí a leer Lo que sigue Voy a Leer un poquito Hermanos Primero El propósito Hermanos Por el cual El apóstol Pablo Enseña Acerca de Estos Asuntos Fíjese Hermanos Si nosotros Analizamos Primero a los Corintios Hermanos Fíjese Es una Es una Carta Pastoral Escrita Para resolver Problemas Doctrinales Y prácticos Esta Esta Carta Hermanos La escribe El apóstol Pablo Porque Dios A través de Su Espíritu Santo Le estaba Enseñando Al apóstol Los problemas Doctrinales Que estaban Sucediendo En la Iglesia De los Porintios En Porintio Entonces El propósito Hermanos Es Establecer Orden Si Ese es el Primer Propósito Establecer Orden Dentro Del Pueblo De Dios Y luego Hermanos Para empezar Y enseña El apóstol Como hermanos Es Fíjese Que se debe De comportar Dentro De la Iglesia No Siempre Hermanos Cuando uno Viene a la Iglesia O no Siempre Todas las Iglesias Que se Caracterizan Ser Cristianas Realmente Se dejan Guiar Por Dios Desafortunadamente Hermanos En muchas Ocasiones Fíjese Se desvían Y De esa Manera Permiten Muchas Cosas Que dañen A la Congregación Y el Asunto De De esto Precisamente De las Lenguas Del hablar En lenguas Las interpretaciones Y todo eso Generaba Hermanos Cierta Cuestión Que A Dios No le Agradaba Al motivo Enseña Fuertemente Al respecto La razón Por la cual El apóstol Entonces Se enseña Al respecto De los dones Espirituales Es porque Se estaba Fíjese Produciendo Un caos En relación Con el uso De los dones Espirituales Se estaba Produciendo Un caos Una Como se llama Un desorden Ante Un don O Con los dones Que Dios Había dado No porque Los dones En si sean Malos De ninguna Manera Los dones Espirituales Son malos Sino Más bien Hermanos Son de total Necesidad Para la iglesia Para el cuerpo De Cristo La dificultad Entonces Estuvo O el problema Radicaba Hermanos En el caos Que esto Que esto Provocaba Porque cada vez Que se reunían Fíjese En la Entendiendo Analizando Un poco esto Cada vez Que la iglesia Se reunía Parecía Hermanos Como que Se ofrecía Un espectáculo No Pues las lenguas Se hablaban Sin ningún Control Y lo peor De todo Es que nadie Entendía Nada Entonces Esa situación Hermanos Por supuesto Que en el corazón De Dios Causa Preocupación Si estamos Hablando De algo Que es de beneficio Espiritual Tiene que ser Eso Precisamente Beneficio Espiritual Hermanos Tiene que Llenar Nuestro corazón De las bendiciones De Dios Este asunto Lo entendemos Nosotros Hermanos De que a través De las lenguas A través De los dones Espirituales Dios Hermanos Comunica Muchas cosas Importantes O de vital Importancia Para la iglesia Lógico Es entonces Que de alguna Manera Satanás Va a intentar Hermanos Corromper Lo bueno De todo Eso Es ese Punto Entonces El propósito Es Que las cosas Se hagan Ordenadamente Ya ¿Quiénes Entienden Hermanos Acerca de lo Que son Los dones Espirituales Si los Entendemos Todos Los dones Espirituales Si es familiar De alguna Manera Por conocerlos O haberlos Estudiado Para nosotros Si hermanos O no Ok En algunos casos Ya se ha experimentado En carne propia ¿Verdad? Porque Dios Ya ha dado Gracias Ha dado ya Hermanos De su Gracia En algunos De estos De estas cosas En algunos De los De los Aspectos Vamos a entrar Hermanos Fíjense A leer un poco Lo que nos dan Nuestro temario Nos enseña Dice La verdad Bíblica El don De interpretación De lenguas Es bíblico Si lo creemos El don De interpretación De lenguas Es bíblico La verdad Bíblica Aplicada Nos enseña ¿Qué cosa? Este don Está vigente En la iglesia Es decir Hermanos Se sigue Manifestando Se sigue Ocupando Dios Sigue Manifestándose A través De esto El objetivo Del tema Anhelemos Busquemos Y profundicemos Nuestro conocimiento Sobre el don De interpretación De lenguas Para edificación Y crecimiento Espiritual De la iglesia Fíjese hermanos El propósito De la introducción Dice Anhelemos Busquemos Y profundicemos Nuestro conocimiento Sobre el don De interpretación De lenguas Para edificación Y crecimiento De la iglesia Pero Puede haber Interpretación De lenguas Si no hay Manifestación De lenguas Definitivamente Que no Verdad Fíjese hermanos Que Vamos a Explicar Un poquito Para los hermanos Que no han Captado O no lo han Entendido Anteriormente Cuando La iglesia Cuando el cristiano Se consagra A Dios Hermanos O cuando el cristiano Llega al conocimiento De Dios Cuando Recibe A Jesucristo Como su salvador Inmediatamente Hay una serie De cosas Que tienen que Desarrollarse En su vida espiritual Una de las cosas Hermanos Es La madurez espiritual Y esa madurez espiritual Nos va a llevar a entender La palabra de Dios Y la palabra de Dios Más adelante Hermanos En nuestra vida cristiana Nos habla De la necesidad De ser llenos Del Espíritu Santo Esa necesidad Hermanos De ser llenos Del Espíritu Santo Lleva al cristiano A meterse En oración Hermanos A una vida Consagrada Con Dios Para que entonces Dios pueda concederle La grande bendición Hermanos De los dones espirituales No O sea Del bautismo Con el Espíritu Santo Primeramente Hermanos Y luego después La bendición Hermanos De hablar en lenguas Pero después Sigue en otras cosas Después de hablar en lenguas Hermanos Si vamos a clasificarlo así En lo que estamos hablando Seguiría entonces La necesidad De la interpretación Del don de las interpretaciones De las lenguas ¿Verdad? Propiamente relacionándonos Con lo que estamos hablando Hermanos Porque Dios No nada más Comunica un mensaje A través de lenguas A través del don de lenguas Hermanos Y que quede así En el vacío Sino más bien Dios inmediatamente Busca Hermanos Que la iglesia entienda El mensaje A través Por el cual Dios A través de las lenguas Ha dado Entonces Existe Hermanos En Dios Vamos a decir así Un orden En el cual Las cosas Se tienen que dar Hermanos Ordenadamente Recordemos Que nuestro Dios Es un Dios ordenado Jamás El Dios Que nosotros Tenemos Y conocemos Es un Dios Desordenado Que hace las cosas Al revés O revuelto Sino más bien Dios hermanos Acomoda todas las cosas En orden Entonces Vamos a leer un poco La introducción Fíjese La introducción dice El bautismo El bautismo Con el Espíritu Santo y fuego Capacita al creyente Para recibir Los dones Espirituales Es decir Abre la puerta Para la manifestación De los dones Del Espíritu Que interesante ¿Verdad? Está claro aquí ¿Verdad? ¿Quieren que lo leamos Otra vez? Fíjese que hace Mucha falta A veces hermanos Cuando no se entiende La primera una cosa Que leemos Leerlo otra vez Eso es lo recomendable ¿Verdad? Cada vez que nosotros Nos ponemos a estudiar Hermanos No es estudio Si Leo de corrido Y al final Terminé un libro No es de final Sino más bien El asunto es Si no entendí una cosa Regresarme 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 Ah sí Claro Entonces vamos a regresarnos Un poquito aquí Entonces dice El bautismo Con el Espíritu Santo Y fuego Capacita al creyente Para recibir Los dones espirituales Es decir Abre la puerta Para la manifestación De los dones Del Espíritu Si se dan cuenta Como Lo ordenadamente Aparece ahí Primero dice El bautismo Con el Espíritu Santo Y fuego Eso es lo primero Que tiene que experimentar El cristiano Ser bautizado Con el Espíritu Santo Y luego después Una vez Que es bautizado Con el Espíritu Santo Hermanos Dice Se abre la oportunidad Para la manifestación De los dones Del Espíritu Desde lo que estamos Hablando ahora Uno de los Uno Estamos hablando De uno de los dones Del Espíritu Santo Nadie puede llegar A decir Que tiene un don Sin primero Ser bautizado Con el Espíritu Santo No puede ser así Si no más bien Hermanos El cristiano En base al orden Que la Biblia Y Dios mismo Establece Primero el cristiano Tiene que ser bautizado Con el Espíritu Santo Y esa experiencia Y esa experiencia Hermanos Es una experiencia Muy maravillosa Y quiero Hermanos Para que Haya un poco De más entendimiento En esto Me gustaría Que alguna O algún hermano Que ya ha experimentado Este bautismo Nos explique Así Nos dé Brevemente Su testimonio De cómo se siente Qué es lo que se siente Si Entonces Perdón Entonces Brevemente Entonces hermanos Vamos a Vamos a A pedirle a alguien Que levante la mano Por supuesto Que ya haya sido Bautizado Con el Espíritu Santo Y que nos explique Brevemente Qué se siente ¿Quién dice yo? ¿Sí? O señalo O digo Alguien Bueno No hay muchos Que han sido bautizados Eso entiendo ¿Verdad? Pero Si hay algunos Entonces Eso Denos sus experiencias Y miren Esta situación Va a generar Otra cosa Al rato Va a ver ¿Alguien? ¿Pati? Estena ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Ok Estena dice ¿Qué? Brevemente Este En esta Podemos decir En esta Con la En esta En esta En esta Innovación Monta No 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 Si No Pasan No 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 Gracias. 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 Fíjense. Hermanos. Esta experiencia. Es una experiencia bíblica. Porque en hechos de los apóstoles. Ahí encontramos. En el capítulo 2. En el derecho de los apóstoles. Encontramos esta experiencia. Una narrativa. bastante real, 100% real de este acontecimiento. Entonces, pero este acontecimiento, hermanos, solamente se da en la vida del creyente cuando este está plenamente consagrado. Esa es la realidad. Hermanos, y después viene, hermanos, la oportunidad, hermanos, de que se empiecen de manifestar en el cristiano, ya bautizado con el Espíritu Santo, entonces, algunos de los dones. El propósito de Dios al manifestar los carismas espirituales en el cristiano, fíjese, es que se lleve a cabo, es que este sea un instrumento activo que permita que la voluntad de Dios se lleve a cabo a través de su vida. Fíjese, este es uno de los propósitos vamos a analizarlo bien. Es, al manifestar los carismas espirituales en el cristiano, es que este sea un instrumento activo que permita que la voluntad de Dios se lleve a cabo a través de su vida. Hermanos, miren, si nosotros no experimentamos, si nuestra vida no está consagrada, el propósito de Dios no se va a llevar a cabo en la vida del creyente. Hermanos, ¿cuáles son los propósitos de Dios? El propósito de Dios es, hermanos, que le busquemos de todo corazón, que le seamos fieles, que le sirvamos. Hermanos, que lo amemos por encima de todas las cosas. Esa experiencia, entonces, cuando llega a ser en nuestro corazón, logra esa realidad de la vida del creyente. ¿Sí? O sea, con más facilidad se logra. Hermanos, por eso es, hermanos, que nos, miren, cuando se llevó a cabo el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, dice Hechos, hermanos, de los apóstoles, en aquellos apóstoles, en aquellos que estaban reunidos ahí, esa realidad los llevó a qué? A llevar a cabo el propósito de Dios. Sin eso, hermanos, muchas de las cosas de lo que Dios planeaba hacer no se había logrado, o no se hubiera logrado, porque el propósito de Dios son cosas espirituales, y para lograr el avance espiritual, Dios necesita contar con instrumentos, con elementos que igual sean espirituales, para poder entender el propósito de Dios. Hermanos, ninguna cosa se puede llevar a cabo, hermanos, si no hay una plena conexión entre aquella persona que tiene un proyecto en su mente y aquella que la lleva a cabo. No sé si me explico. De nada sirve, hermanos, que existan miles de ingenieros civiles que de repente quieran trazar puentes y puentes de lado a lado, atravesando ríos, si no hay esa conexión íntima con sus trabajadores. Sí, ¿sí me explico? Entonces, hermanos, lógico es que el ingeniero civil para proyectar o llevar a cabo su trabajo, tiene que poner en la mente de sus trabajadores esa misma visión. De otra manera, no va a decir, ah, pues vente tú a verte qué me sirve si mañana lo cambia y después agarra a alguien más. Jamás va a avanzar el proyecto. Dios, tomando esto como ejemplo, Dios hace así. Dios nos comunica su plan. Dios nos comunica el proyecto que él tiene en base o en relación a las almas de los seres humanos. Hermanos, pero lo entendemos mejor a través del bautismo o con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Hagan de cuenta que igual que el ingeniero leemos los planos. Sabemos leer los planos bien. No solamente somos personas, no solamente somos uno que dice, hey, creme esa varilla, sino más bien le echamos un vistazo al plano y pum, lo entendemos, lo captamos, sabemos las dimensiones, las medidas y todo. Ese es el propósito de Dios. Hermanos, Satanás ha querido, hermanos, dejar de lado esta parte importante de la vida del creyente, hermanos, para así evitar que el plan divino se lleve a cabo. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, hermanos, el plan de Dios es que hagamos las cosas que Él quiere, que Dios quiere. Pero para poder entenderlo, entonces tenemos que estar hablando el mismo lenguaje. Tenemos que estar experimentando las mismas cosas. Ahora, fíjense, nos ponen unas preguntas aquí. ¿Por qué a veces se carece del don de interpretación de lenguas? Se nos hace esta pregunta. ¿Por qué a veces se carece de este don, que es la interpretación de lenguas? Bueno, podría ser una razón porque primero, pues, no hay muchas lenguas, ¿verdad? No hay manifestaciones de lenguas. Pero aparte de eso, hermanos, miren, hay iglesias, ¿verdad?, que sí las escuchamos hablar en lenguas. Pero solamente, hermanos, son cuestiones o son manifestaciones así en un culto, de repente alguien habla en lenguas y una, dos, tres veces en un culto, hermanos, pero nadie se para y dice Dios esto dijo. ¿Qué será? Hermanos, porque no hay una consagración. Porque, miren, para poder interpretar el propósito o lo que Dios quiere decir, es lógico que el cristiano tiene que estar bien conectado con Dios para que también Dios le diga, ok, ¿sabes qué le dije al pueblo a través de esa hermana que habló en lenguas? Inmediatamente Dios, entonces, en el corazón, en el espíritu, comunica exactamente lo que la hermana a través de las lenguas dice. Y estas cosas, hermanos, se han dado, han habido muchos testimonios, al rato vienen unos aquí, en la escuela dominical, hermanos, experiencias de cómo se han llevado a cabo. Entonces, muchas de las veces, hermanos, no entendemos, pero, ¿saben?, estamos viviendo, muchas de las veces en nosotros mismos, estamos viviendo lo que previamente Dios ya ha dicho, lo que alguien previamente ya interpretó, ¿sí? Por la bendición y por la misericordia de Dios. Entonces, la iglesia se ha metido en esa realidad gloriosa, hermanos, de que estamos simplemente viviendo lo que en el propósito de Dios ya se llevó a cabo. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los beneficios de la manifestación de este don? Ay, hermanos, muchos beneficios. Los beneficios grandes de este don, hermanos, es que nosotros llegamos a entender de diferente forma o aparte de lo que siempre se hace en los cultos a través de la Biblia, entendemos el plan de Dios. ¿Sí? Hermanos, nuestras experiencias muchas de las veces nos han llevado a lo siguiente, estamos en un culto glorioso, ferviente, lleno de la bendición de Dios, y de repente alguien habla en lenguas. Hermanos, ahí en la congregación, el hablar en lenguas es como palabras raras, ¿verdad? Palabras que yo no entiendo, de repente empiezo a decir algo así como tartamudear o como que aparentemente, quiero explicarles así, hermanos, como de repente empiezo a hablar raro, se me traba la lengua y hay un montón de cosas. Bueno, para el cristiano consagrado, hermanos, esa es una manifestación de que está hablando. Inmediatamente entonces luego, hermanos, miren, viene la interpretación a través de lo que Dios comunica al hermano que tiene el don de interpretación y lo dice públicamente a la congregación. Esos son los beneficios, que nos enteramos toda la iglesia sin hablar en lenguas, precisamente, toda la iglesia, hermanos, nos enteramos de lo que Dios dijo. Entonces, ¿es necesario o no es necesario este don? Es muy necesario. ¿Cuántas de las veces Dios permite, verdad? Y muchos hermanos hablan en lenguas en la iglesia. ¿Cuántas de las veces? Muchas. Ahora, ¿toda la iglesia lo entiende? Toda la iglesia sale así como contenta. ¡Wow! Dios dijo eso. No todos salen así. Al último, hermanos, el único que se edifica es el que habla en lengua. Pero siempre Dios quiere que el pueblo se edifique. Dios busca que el pueblo sea bendecido por eso, ese acontecimiento. Entonces, hermanos, estamos careciendo hoy por hoy de esos dones. Estamos careciendo. La iglesia carece de esas manifestaciones, por ello es necesario entonces que nosotros como iglesia, hermanos, nos metamos y procuremos esto. Amén. Bien. Voy a estar abriendo paréntesis, hermanos, para las preguntas y comentarios, por favor. ¿Quiere alguien decir algo, hermanos, o preguntas? Así de sencillo, ¿verdad? Primero, tiene que haber bautismo en los espíritus. O sea, los dones son consecuencias de lo primero, ¿verdad? Entonces, como aclaramos, no puede haber un don espiritual, espiritual, hermanos, si no previamente se ha sido bautizado con el Espíritu Santo. O sea, son procesos detenidos, o sea, bien definidos, ¿no? Entonces, muchas veces se confunden, hermanos, con los dones, con los dones, dentro de la iglesia, aquellas habilidades propias en el ser humano, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, es muy diferente un don espiritual a una habilidad propia que alguien, a manera de ser humano, o nuestra vida como ser humano, de repente existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, los dones, hermanos, son muy diferentes, por decirlo así, se me ocurre esto rápido. Por ejemplo, que de repente alguien ejecute magistralmente un instrumento musical, ¿verdad? Entonces, no necesariamente se necesita, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo para ejecutar un instrumento magistralmente, porque eso se puede dar a través de un qué? Una preparación previa y viene como consecuencia de un talento meramente humano, en nuestra personalidad humana. Digo esto porque a nivel mundial y sin Cristo, muchos grandes músicos han salido, ¿verdad? Por ejemplo, el gran Beethoven, ese no era cristiano, al contrario, andaba pero súper mal, sin embargo tenía esa habilidad tremenda, por decirlo así, ¿verdad?, para explicar poquito este asunto. Entonces, no necesariamente o definitivamente, hermanos, no puede haber un don espiritual si primero no hay bautismo con el Espíritu Santo en la vida del creyente. Conocimiento bíblico, los dones son señales, perdón, los dones no son señales humanas, sino manifestaciones divinas. Voy a repartir rápidamente, hermanos, los versículos para que leamos rápido las lecturas. Quiero pedirle a mi hermano Chuy que leamos con él, Hechos 3, 12 al 13, y vamos a ir corroborando, hermana Pati, primero a los Corintios 12, 11, por favor. Entonces, estamos y dice, los dones no son señales humanas, sino manifestaciones divinas. ¿Qué dice Hechos 3, 12 al 13? Ok, fíjese, el apóstol Pedro aclara esto, él le está diciendo, hermanos, hermanos, que no por su propia voluntad, los milagros se manifestaban a través de sus vidas, sino más bien, hermanos, que era porque ellos tenían un don en su vida, ¿sí? ¿Cuál era el don que tenía, hermano Inventa, cuál era el don del que estaba hablando Pedro ahí? ¿Cuál era el don? No, ¿cuál era el don? Sanidad divina, el don de milagros, ¿sí? Entonces, hermanos, miren, la gente se maravillaba, por ejemplo, pasaba Pedro, precisamente, lleno del Espíritu Santo, y con el don de milagros, de sanidad divina en su vida, hermanos, pasaba, y de acuerdo a lo que la Biblia escribe, hermanos, se paraba junto a un enfermo, o le decía al enfermo, párate, un paralítico, levántate y camina, inmediatamente, ¿qué? El paralítico se levantaba y empezaba a caminar. Hermanos, pero este acontecimiento no salía en sí mismo de Pedro, sino más bien, hermanos, el apóstol Pedro únicamente era un mero instrumento por el cual Dios ejecutaba ese milagro. Entonces, no estaba en Pedro. Fíjense, hermanos, que quien tiene un don no lo usa cuando él quiere, ¿sí? O sea, un don no es como decir, ok, yo tengo este don y quizás lo ocupo ahorita, sino más bien, hermanos, que es cuando Dios determina llevarlo a cabo. De ahí entonces que entendemos que muchas de las veces nos equivocamos al pensar, hermanos, que podemos manipular al Espíritu Santo y a los dones, a nuestro antojo y a nuestra manera y cuando nosotros lo queramos. Más bien es cuando Dios así lo determina. Porque como vamos a ver más adelante, hermanos, esto no está, hermanos, bajo facultad de ningún cristiano meramente apropiarse de él y hacerlo o utilizarlo o manipularlo a su antojo cuando él quiere, sino más bien es un don sobrenatural que no 100% le corresponde a él, le corresponde a Dios. Lo único que hace el cristiano es, es un depósito, vamos a decir así, de aquel don sobrenatural en su vida. Y Dios lo va a utilizar cuando a Dios así le place. Entonces, no es una práctica meramente humana, no es algo, hermanos, que del hombre salga. Ahora, tampoco se estudia, ¿verdad? Tampoco se adquiere, sino más bien es porque Dios así lo determina. ¿Sí se acuerdan, hermanos? De repente, esta misma situación se estaba llevando a cabo y de repente un mago, ¿sí se acuerdan del mago, verdad? De repente, entonces, este mago, ¿quién era un mago? Pues un perfecto hijo de Satanás. De repente, hermanos, vio las maravillas que se sucedían a través de los apóstoles. Entonces, él dijo, pues tú también puedes. Hermanos, ¿y les dijo qué cosa? Pues, pásenme un poco, díganme, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que pagar para yo poder hacer lo mismo que ustedes hacen? La respuesta del apóstol fue contundente. No se puede. Tú no puedes adquirir este don con dinero. Nada tienes que, solamente, hermanos, es un don, no, es un regalo que Dios le concede al cristiano, pero el cristiano, un sagrado, metido con Dios, ¿verdad? Entonces, la sentencia fue, su dinero perestro. No se puede adquirir, hermanos, un don sobrenatural. Entonces, no es del hombre tenerlo a su disposición, y los apóstoles lo entendían bien, por ello, con ellos no había ningún problema. Luego sigue. Estos son impartidos de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Miren, ¿eh? Primero los Corintios 12, 11, ¿cómo dice, hermano? Ok. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Hermanos, y una de las cosas, hermanos, nosotros necesitamos entender entonces que es Dios a través del Espíritu Santo quien determina lo que ha de llevarse a cabo en la vida del creyente. El Espíritu Santo determina entonces repartir o darlo a la persona que él sabe o cree que necesita o merece tenerlo. Vamos, no por esfuerzo propio. Vamos, mencioné la palabra merece mayormente como porque lleva una vida consagrada. ¿Sí? Porque lleva una vida en la búsqueda de Dios. El don de interpretación de lenguas es uno de los dones del hablar. Y ahí aparece, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Los dones del hablar son aquellos mediante los cuales el Espíritu Santo expresa sus pensamientos y sentimientos. Fíjese. Dice, los dones del hablar son aquellos mediante los cuales el Espíritu Santo expresa sus pensamientos y sentimientos. A través entonces de estos dones hermanos, el Espíritu Santo comunica a la iglesia lo que él piensa, lo que él quiere, su sentir. De manera entonces, hermanos, que es muy necesario será hermanos que Dios a través del Espíritu Santo sabe que tiene que dar un mensaje a la iglesia en base a nuestro nivel espiritual a esta congregación. Por supuesto que sí sabe. Hermanos, y muchas de las veces no los tiene que decir. El asunto, hermanos, es que carecemos de esos dones ahora. Ese es el problema. Hermanos, y no porque, miren, Dios no nos ha dicho grandes cosas o fuertes cosas directamente a la iglesia. No porque estemos bien. No nos creamos eso. Sino más bien, hermanos, ¿saben por qué? Porque falta una vida consagrada. Cuando hay una vida consagrada también aparece al descubierto la situación de la iglesia. ¿Será que por eso a veces no nos creemos que esté con Dios? ¿Será que ese sería el temor, hermanos? Porque entonces decimos ¡Ay, si yo me meto con Dios me va a hacer ver realmente como estoy! ¡Ay, no me va a dar bien! Hermanos, necesitamos esas manifestaciones hermanos, para que nuestra vida se enderece, para que siga el rumbo trazado por Dios para nuestra vida espiritual. Entonces, no nos creamos que la iglesia está bien por eso es que casi no hay de eso. No, hermanos. Parecemos de estas manifestaciones porque hace falta en la iglesia hermanos, la búsqueda de estos dones. Estamos más preocupados, nos metemos en otras cosas más que en lo que Dios verdaderamente quiere que hagamos para beneficio de nuestra vida espiritual. Nos hace falta amor. Hermanos, no hemos tenido guardia de oración. No hemos tenido regalas de oración. No hemos tenido ayunos. Entonces, dígame usted, ¿será que se manifestará algún dono así como estamos? No. Solo por la misericordia de Dios es que vamos caminando. Y realmente, miren hermanos, cuesta mucho más trabajo caminar la vida cristiana como estamos que con la alianza del Espíritu Santo o con la manifestación de algunos de estos dones. ¿Saben por qué? Somos cristianos, gracias a Dios. Lo somos, hermanos, y gracias a Dios que Él nos da la fortaleza. Pero, ¿por qué de repente entonces nos desanimamos con cualquier cosa? ¿Saben por qué? Porque dependemos únicamente a veces de nuestro mero conocimiento de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios no está directamente en las manifestaciones de manos detrás de nosotros, ¿qué? Incluso algo, lo digo por esta razón, tírenme, hermanos. La primera iglesia con las manifestaciones del Espíritu Santo se sobrepusieron a las luchas terribles que enfrentaron tempranamente como iglesia. ¿Qué le sobrevino a manera de luchas? ¿Criticas? ¿Qué le sobrevino a manera de luchas a la primera iglesia? Persecuciones. ¿Sí? Hermanos, decapitaciones y un montón de eso. ¿Por qué permaneció la iglesia? Porque estaba llena del Espíritu Santo. Dios la guardó, pero estaban guiados por el Espíritu Santo. Pasemos nuestro pensamiento ahora sin tener una persecución en nuestros tiempos. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Unos cuantos nos vamos a quedar aquí en la iglesia? ¿Unos cuantos se van a quedar? ¿Y los demás? Hermanos, vamos a decir, fíjense que las luchas normalmente casi nos dicen este lenguaje. O renuncias a tu Dios o aquí. Como alguien dijo te dejo parqueado. O renuncias a tu fe o hasta hasta aquí se te acaba el corrido. Y como no hay la alianza a la fuerza del Espíritu Santo decimos no pues sí tengo muchas cosas que hacen. Todavía de vos de vosotros de vosotros mejor quiero vivir. Ay Dios ¿sí? Entonces hermanos todas las luchas que estamos pasando son pequeñitas. Y se dan cuenta porque a veces ya quieren tirar o girar la toalla como decimos porque en querer si nos damos cuenta ¿por qué de repente entonces ya queremos dejarnos todo? Hermanos, porque vamos caminando sin alianza del Espíritu Santo hablando específicamente de este asunto no confundamos hermanos aquellos de que bueno ya ya somos sellados con el Espíritu Santo vamos a hacer otra cosa pero queremos ser una iglesia bendecida y poderosa ¿qué tenemos que hacer? Sí, hermano Roberto Gracias. 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 ¿Qué dicen hermanos? Muchos tenemos experiencias de eso. Y sabemos que así es. El problema hermanos es de que el mundo nos está consumiendo. Y el mundo, refiriéndome a los sistemas, nos consume. Es decir hermanos, ya somos tan parte del mundo, hermanos, que ya nuestra mente ya no es la misma. Ya moramos mucho. Es más hermanos, ¿cuántos leyeron a la escuela dominicana hoy? Me aseguro que muy poquito. Con eso, con eso. Y de verdad que a muchos, hermanos inclusive, no teníamos planeado tal vez venir a mí mismo. Entonces, esa realidad nos lleva a lo siguiente. Nos presenta delante de nosotros nuestra condición espiritual. Y ante esa condición espiritual, hermanos, lejos estamos de experimentar esas manifestaciones gloriosas. Lejos está nuestra vida. De eso, hermanos, ¿por qué? Les digo, hermanos, miren, el punto es que no estamos dispuestos a hacerlo, a meternos. Eso es lo que falta. ¿Sí o no? Nuestras mayores experiencias espirituales han sido cuando estamos orando. Cuando no dejamos de orar. Cuando siempre estamos orando. Cuando siempre estamos leyendo la Biblia. Cuando siempre estamos orando. Cuando hacemos actividades propias de la vida espiritual. Hermanos, es cuando más tenemos este tipo de experiencias. ¿Verdad que sí? Lo digo porque a mí me pasaba, me ha pasado. Entonces, cuando dejo de hacer esto, hermanos, y solamente agarro esto, entonces, empieza la decadencia de mi vida espiritual. ¿Ya? Entonces es, hermanos, donde ya me cuesta más trabajo. Hermanos, porque Dios sabe y sabía de antemano lo que la iglesia iba a pasar. Y porque Dios conoce cuál es la situación de la vida espiritual o a lo que se tenía que enfrentar el cristiano. Es que dijo que todos sus seguidores tenían que buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Porque de otra manera, hermanos, no se... O sea, miren, no podemos concebir una vida en victoria espiritual. Hermanos, si primero no hay una concertación. ¿Cómo es que, hermanos, cuántos anhelan ver milagros? Entonces, quieren ver milagros. Aquellos que ya se han llevado a cabo, hermanos. Han sucedido milagros, o sea, cosas sobrenaturales. Sí ha habido, hermanos. Pero cuando se han manifestado, o el ambiente, vamos a decir así, que estaba, cuando han habido este tipo de milagros, pues era un ambiente espiritual de consagración. Por eso, entonces, estamos teniendo muchas luchas, hermanos. Y con cualquier luchita, ¿sí? Nada más con el airecito de Satanás, nos asustamos. Ahora sí lo vemos de frente. Todo como consecuencia, hermanos, de nuestra falta de espiritualidad. Ok, vamos a leer las definiciones. Dones espirituales. Es importante, hermanos, poner atención a estas definiciones, ¿eh? Porque aquí se explica mucho de lo que estamos hablando. Dones espirituales. Son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, concedido a los creyentes para beneficio y crecimiento de la Iglesia. Fíjese, esa es la definición. Son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, concedidas a los creyentes para beneficio y crecimiento de la Iglesia. Ahí dice, entre paréntesis, el Espíritu Santo, su doctrina. Es decir, en un libro de la ICA, ahí viene esta definición. Ok. Don de interpretación de lenguas. Es aquel mediante el cual el Espíritu Santo ofrece a la Iglesia, la interpretación de sus mensajes. Dichos en otras lenguas, para la completa edificación de los creyentes. El Espíritu Santo faculta para poder comprender y comunicar el significado de una expresión en lenguas. Esto es don de interpretación de lenguas. Hermanos, es interpretar que las lenguas o el mensaje que Dios ha dado a través del Espíritu Santo, a través de las lenguas o a través de alguna hermana. Entonces, el Espíritu Santo faculta para comprender y comunicar el significado de una expresión en lenguas. Tanto el que habla, tanto el que dice el mensaje en lenguas, es guiado por el Espíritu Santo, es conducido, hermanos, como también el que interpreta las lenguas. Ambos, hermanos, son guiados, son dirigidos por el Espíritu Santo, porque tanto como Dios o el Espíritu Santo usa a la persona que da el mensaje, como también Dios usa a la persona a través del Espíritu Santo, a aquel que interpreta las lenguas. Las lenguas que Dios utiliza son lenguas a veces extrañas a nuestro lenguaje personal o particular. Son lenguas, hermanos, pero son entendidas, ¿verdad? Entonces, por otros son entendidas porque la conocen y también porque el Espíritu Santo de Dios lo da a entender, ¿sí? Mayormente porque el Espíritu Santo de Dios lo da a entender. ¿Por qué dije? Por algunos que la conocen. Por ejemplo, una de las lenguas que más se utilizan o el lenguaje, cuando se habla de lenguas, ¿cuál es, hermana Dulce? ¿Cuál es? Hebreo, uno, ¿cuál otro sería, hermana Dulce? El arameo. ¿Sí? Fíjese, entonces, el hebreo, cuando alguien está hablando en lenguas, está hablando ese idioma, está hablando esa lengua. Y por supuesto, pues, está hablando uno que habla español. Pero está hablando esa lengua. Y de repente, como ha sucedido, hermanos, de repente entra un judío, vamos a decir así, que su lengua es esa, inmediatamente capta lo que el hermano que habla español está diciendo. Lo entiende así, claro. Porque es un lenguaje que él conoce. Entonces, esa es la manifestación sobrenatural. ¿Cómo es posible, entonces, que si yo apenas me explico en español, de repente digo unas frases, unas oraciones en hebreo? Esa es la manifestación, ese es el poder del Espíritu Santo de Dios a través de las lenguas. Pero alguien las tiene que interpretar. Ahora, lo sobrenatural también es, hermanos, que miren, cuando hay interpretación de lenguas, no necesariamente el que interpreta, esto tiene que saber hebreo. ¿Sí? Sino más bien uno mismo, aquí dentro de la misma comunicación de hispanos, vamos. De repente entiende claramente el mensaje. Porque Dios le facultó, o porque el Espíritu Santo de Dios lo facultó para poder entenderlo claramente y transmite el mensaje. Eso es lo sobrenatural, hermano. ¿Sí, hermano? Gracias. 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 Dios utiliza los diferentes medios. Dios no se limita a uno solo. ¿Sí? El Espíritu Santo no se limita nada más a una, porque tiene la capacidad de hacerlo en todo. ¿Sí? OK. Entonces, seguimos. Inspiración. Dice, es la acción y efecto de interpretar. Este verbo refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra. Miren, esto es bueno, esto ya lo entendemos, ¿verdad? Es la acción y efecto de interpretar. Este verbo refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra. Análisis típico. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lengua, y a otro, interpretación de lengua. Primero los Corintios 12.10, que es lo último que estamos hablando. Luego dice, por lo cual, el que habla lengua extraña, fíjese, pide en oración poder interpretarla. Si habla alguna, alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno, interpreto. Fíjese, hermanos, este versículo es el punto que aclara muchas cosas. Porque, como consecuencia, entonces, lo que vimos desde el principio, hermanos, cuando hay demasiadas personas que están hablando en lengua, hermanos, no hay entendimiento. No sé si ya nos hemos dado cuenta. Sí. Entonces, hay muchos, uno con el hijo, ok, y todos donde quieran. Y, hermanos, y sabe una cosa, eso se convierte en un desorden. Porque, entonces, lo que no edifica a los demás, no se puede llamar como algo que Dios está hablando. En realidad, muchas de las veces quienes edifican, son aquellos nada más que están hablando. Entonces, por eso es que el apóstol, como les dijimos al principio, ante el desorden tan tremendo que había, fíjense, hermanos, qué interesante, muchos hermanos, muchos que estudian la Biblia, dicen que es interesante notar una cosa en esto. ¿Cómo es posible que una de las iglesias más desordenadas, tenían todos, casi todos los dones? ¿Sí se dieron cuenta? Fíjense, una iglesia desordenada y carnal del Nuevo Testamento, fíjense, era la que tenía muchos dones. Precisamente, porque el enfoque, si leemos primero a los Corintios y segundo a los Corintios, y analizamos, hermanos, los aspectos del porqué de estas cartas, entendemos, entonces, que el apóstol entendió que era una iglesia desordenada. Una iglesia, hermanos, que había perdido verdaderamente el punto principal de lo que son las bendiciones espirituales. Entonces, hermanos, miren, ante esta situación, es que el apóstol enseña, y dice, por lo cual, el que habla en lenguas extraña, pide en oración poder interpretarla. El que habla en lengua extraña. ¿Cuántos de los que hablan en lenguas, o cuántos de los que hemos hablado en lenguas alguna vez, le hemos pedido a Dios que nos den la sabiduría para poder interpretarlas? A veces no pasa eso, pero la recomendación de Dios es que hagamos eso. Que no nada más quede, hermanos, miren, si a falta de un hermano que tenga el don de interpretación de lenguas, entonces el hermano que habla en lenguas tiene que pedirle a Dios, Señor, mira, no hay alguien que interpreta. No hay alguien que pueda aclarar el mensaje que me has dado. Señor Jesucristo, ayúdame a entenderlo yo para poder explicarlo a la congregación. Eso es lo que nos enseña aquí, ¿no? Dice, pida en oración poder interpretarla ahora. Hace un rato yo platicaba con mi esposa y les digo, esta situación es bastante delicada y puede generar cierto tipo de cosas que desvíen el mensaje que Dios ha dado, ¿verdad? Ante la necesidad de manos, entonces, Dios, de esta razón, Dios quiere que en alguien se desarrolle en particular el don de la interpretación de lenguas. ¿Sí? Porque entonces, hermanos, miren, es cierto que Dios usa espiritualmente a la persona, hermanos, pero es importante tener mucho cuidado, hermanos, a la hora de querer yo mismo interpretar. Tiene que haber, hermanos, realmente una vida totalmente dependiente de Dios, sin desviarnos para no equivocar el mensaje. ¿Saben, hermanos, por qué hay tanto, tanto desánimo espiritual y tanto abuso espiritual a través o en todas las iglesias actualmente a consecuencias de ese tipo de abuso? Que muchas personas, entonces, teniendo, hermanos, creyéndose capacitados para poder hacerlo todo, explican de manera equivocada y una iglesia, entonces, crece enferma. Es maldiada. Hermanos, por la falta de entendimiento, Dios, entonces, a través del apóstol, le pide, ¿ok? ¿Están orando todos en lenguas? ¿Sabes una cosa? Espérese. Y da la interpretación y da la enseñanza correcta. Y volvemos a leer, por lo cual, el que hable lenguas, extiende, el que hable lengua, extraña. Pida en oración poder interpretar. ¿Cuál vamos a leer todos este versículo en la Biblia, hermanos? Estos versículos. Primero, los Corintios 14, 13. Y no vamos a entender mejor. Gloria a Dios. Fíjese, dice, Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. En oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad, bien las gracias, pero el otro no es edificado. Gracias a Dios, dice, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras, con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. No se le hace, hermanos, que esta, tome el asiento, por favor, no se le hace que este tipo de enseñanza le daba duro a una iglesia que estaba acostumbrada, hermanos, a las manifestaciones de las lenguas, de las lenguas y de las lenguas. Llega el apóstol y pone orden. Eso es, hermanos, lo que Dios está queriendo que nosotros entendamos. El apóstol Pablo exhorta a los corintios a guardar la dirección del Espíritu Santo. Fíjese, para conservar el orden en la iglesia. Eso es lo que Dios está enseñándonos aquí. Si todas las iglesias, hermanos, que buscan a Dios, tienen o tuvieran ese cuidado, hermanos, no se vería en las iglesias el desorden que se ve. No se vería, hermanos, lo que ocasiona. Al final de cuentas, miren, por experiencias de muchas personas que han ido a esas iglesias, les voy a decir qué es lo que de repente aparece en sus mentes ya cuando están solos o cuando están afuera. Muchos nos han dicho, yo fui a una iglesia. Y eso, por supuesto, causa un poco de preocupación. Muchos dicen, yo fui a una iglesia. ¿Y qué creen? Me asusté porque hablaba bien de raro. Y salí ahí, ¿no? Ya no voy a regresar ahí. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios cuando habla, habla para ahuyentar a las personas? Para que de repente se vayan y ya no quieran volver más? No lo contrario. El Espíritu Santo de Dios, Dios lo que anhela es que las almas se santen. Quien entre, que se quede. Y que acerque a Cristo y crezca espiritualmente. Pero como consecuencia, hermanos, de la falta de aplicación de la palabra de Dios, causa esto. La gente entonces, en lugar de salir edificada, sale asustada. Ya no sabe ni qué creer y al final de cuentas se expone a su vida espiritual, hermanos, en un riesgo tan tremendo que ya no quiere después visitar ninguna iglesia. a uno le habla y le dice, no, pues mira, aquí somos más tranquilos que ya no nos hacen caso. Ya no nos creen. Nos meten en un mismo cubo y dicen, no, todos son iguales. Pero quien obedece a la palabra de Dios, se debe cambiar por Dios. a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, ¿tú? Gracias. Gracias. Gracias, hermanos, que este es un punto muy importante. Si la doctrina no se entiende en el corazón, hermanos, vamos a terminar aceptando todo lo que escuchamos. Y a todos le vamos a decir, amén. Y a todos le vamos a decir, ¡uh, gloria a Dios! Hermanos, la responsabilidad de los predicadores, de los pastores, es enseñar la palabra de Dios. Ese era el propósito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, en su corazón ardía de celo, hermanos, de un celo del Dios vivo, del Dios vivo, porque veía el desorden en el que habían llevado, hermanos, los corintios, esta grande bendición de los dones espirituales. Se entristecía su corazón, hermanos, porque no era un culto de edificación. Era un culto, hermanos, era un show prácticamente. Era en donde tal vez había competencias y la gente, hermanos, decía, tal vez que eran más espirituales. ¿Saben, hermanos, que uno de los peligros actuales que Satanás pone es presentar a personas más espirituales? ¿Quiere promover personas así? Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios lo que hace es capacitar al cristiano verdadero para que éste verdaderamente alabre a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Entender la palabra de Dios, hermanos, y no dejarnos guiar o dejarnos guiar por el sentimentalismo. No pensar, hermanos, que donde todo sea tranquilo, callado, ¡ay, me voy a dormir ahí! Hermanos, cuando Dios está en un lugar, Dios habla de diferentes maneras y bendice el corazón. Y llena de la bendición necesaria el corazón para seguir adelante. Entonces, hermanos, tenemos que analizar esto. Entonces, el apóstol Pablo exhorta a los corintios a guardar la dirección del Espíritu Santo para conservar el orden de la iglesia. ¿Se acuerdan, hermanos, que Dios es un Dios muy ordenado? ¿Sí? Dios, hermanos, al Dios al que nosotros adoramos, no es un Dios que tiene la salida toda tirada. Sino más bien, hermanos, es un Dios que todo está en orden absolutamente. Entonces, no es lógico que Dios se manifieste, hermanos, o diga que Él está manifestándose en un lugar donde hay desorden. Eso es lo que hemos visto en muchos lugares. Ya lo hemos visto, hermanos. Por eso, hermanos, miren, hay una preocupación cuando de repente en las iglesias, que solamente se ve como, o a las iglesias se les ve como un lugar donde ir a interactuar meramente en mal, hermanos. Con una mente meramente en mal y ahí se acaba todo. Sino más bien, hermanos, lo que se va a una iglesia es a llenar el alma, el espíritu. Y donde el corazón se va a llenar de la palabra, de la alianza del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pero tenemos que guardar eso y someternos a la enseñanza de la palabra de Dios. Claramente enseña que si no hay interpretación de un mensaje en lengua, el creyente por cuyo medio se manifestó, el Espíritu Santo, fíjense, dice, debe callar en la congregación y continuar orando en voz baja. Debe continuar orando en voz baja, si no hay una interpretación adecuada. Ese es el orden que Dios establece. Ese es el orden que Dios pone ahí. Hermanos, ahora, esto es referente a las lenguas, ¿verdad? Pero si estamos orando en nuestras propias lenguas, en nuestro propio idioma, hermanos, no podemos parar. Ahí sí, porque todos nos identificamos. Oramos gozosamente. Pedimos la presencia de Dios, exhortamos. Hermanos, a través de la oración Dios exhorta. Hermanos, poderosamente. Fíjense, si son, si son varios hermanos a quienes el Espíritu Santo concede la manifestación, no deben hablar más de tres. Y eso, por turno, y uno interprete. Primero a los Corintios 14, 27 al 28. Dicen los versículos 27 y 28. Si hablan alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. Y por tanto, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la congregación, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La pregunta, hermanos, ¿se hace esto en las iglesias? ¿En muchas iglesias? Desafortunadamente no se hace. Hermanos, aparentemente, se ha caído, hermanos, en una lucha para demostrar la superioridad espiritual en el mundo. Ese es el propósito, hermanos. Inclusive, hermanos, se llegan a criticar en las iglesias donde, no se hable lejos. Hermanos, por supuesto que también esa es una falta, ¿verdad? No se trata de limitarnos las manifestaciones del Espíritu Santo, sino de sujetarnos al orden que el Espíritu establece conforme a su soberana voluntad. Fíjese, aquellos que de repente entonces nos dicen que debemos de darle libertad al Espíritu, no significa, hermanos, que debemos de permitir el desorden en la iglesia. Entonces, más bien, Dios lo que pide siempre es orden. El don de interpretación de lenguas ejercido en la iglesia. La iglesia recibe edificación y exhortación y consolación al conocer la interpretación del mensaje del Espíritu Santo. Hermanos, hermanos, cuando decimos esto, es que, a través de las interpretaciones, la iglesia capta perfectamente, hermanos, lo que Dios está diciendo. Por este don, la iglesia anhela vivir lo que Dios habló a través del mensaje. Las lenguas interpretadas pueden tener mensaje para el creyente que las habla, o para la iglesia y los asistentes en general, del mensaje del Espíritu Santo. Fíjese, las lenguas interpretadas pueden tener mensaje para el creyente que las habla, y luego para la iglesia y los asistentes en general. Si ignoramos el significado de las palabras, seremos como un extranjero que no entiende lo que habla. ¿Se acuerdan cómo es que el apóstol escribe? Las manifestaciones de este don permiten al creyente comunicar en el idioma de los oyentes el mensaje de lo que se habló en lenguas. Lo que ya dijimos hace un rato. La interpretación no la realiza la mente del intérprete. Es el Espíritu Santo quien habla a la iglesia a través del intérprete como una manifestación sobrenatural de su poder. Interesante es esto. Por ello, hermanos, les digo, hermanos, necesariamente tiene que entender el cristiano que busca tener este don, que debe depender siempre de la alianza del Espíritu Santo, en todo tiempo. Porque si no se depende del Espíritu Santo, hermanos, se puede caer en el peligro de interpretar de manera emocional o de una manera única o intelectualmente. El apóstol, al escribir sobre los dones de profecía, lenguas de interpretación, expresa que se es necesario entender bien para no desviarnos de la doctrina. El que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Primero a los Corintios 14.13. En el griego original es, ora para que interprete. En don de interpretación es para la edificación de la iglesia. El que habla en lengua extraña, consciente de su incapacidad para entenderla, debe rogar a Dios el que da la interpretación usando a quien él quiere. Esa es la responsabilidad y todo lo que nosotros tenemos que hacer. Fíjese, fíjese, nuestra iglesia, hermanos, conserva una de las doctrinas muy bonitas respecto de todo esto. Le ha gustado el orden, nuestra iglesia, hermanos, mantener el orden dentro de los cultos es una prioridad. Porque a través de esto, entonces, hermanos, la iglesia sale más edificada. Desafortunadamente, hermanos, si nosotros dejamos de implementar esta enseñanza, vamos a dar pie al desorden. Y es a donde Dios no quiere que lleguemos. Y se mire el error. Error 1. Pensar que Dios da las interpretaciones de acuerdo a la capacidad dental, el conocimiento y la expectativa de la persona que habla. ¿Sí? ¿Sí entendemos esto? Pensar que Dios da las interpretaciones de acuerdo a la capacidad dental, el conocimiento y la expectativa de la persona que habla. La respuesta bíblica es lo siguiente. El don de interpretación de lenguas jamás es para gloriarse a uno mismo. No es manifestado este don por nuestras propias capacidades mentales, ni para vanidad, mucho menos para ser grande en la iglesia. Su interpretación es para edificación de la iglesia y para darle la gloria a nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Hermanos, normalmente, por las experiencias que se tienen, los hermanos que han interpretado o que Dios ha utilizado para interpretar un mensaje en lenguas, sabe cómo han sido personas muy humildes, personas muy sencillas. Hermanos, rara vez se le ve a esas personas, o un intelectual que de repente se paga, oh, ese sí ha de saber. Fíjese, mayormente Dios ha utilizado personas humildes, pero llenas del poder de Dios. Ahí han habido experiencias y testimonios, hermanos, de personas muy, muy huarachitos. Se dice que cuando el hermano Aarón fue elegido por Dios. Una persona así, de esa calidad. Y, ¿sí saben algunos de dónde dicen que fue? ¿De dónde? ¿De dónde? De Oaxaca. De la sierra. Un pastor de allá de la sierra. Y, después de que oraron y Dios habló en lenguas, Dios dio ese mensaje en lenguas. El hermano, guiado por el Espíritu Santo, que tenía ese don de interpretación, interpretó y dijo, ¿verdad? Entonces, hermanos, en las personas que se dejan mostrar con Dios, los que verdaderamente se disponen a ser usados por Dios, Dios los toma por cumplir. Y ninguna cosa en su intelecto la ponen primero antes que la alianza del Espíritu Santo. El verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios que tiene los dones del Espíritu Santo se deja llevar solamente por Dios. Su corazón depende cien por ciento de Dios. de Dios. Aunque no sepa grande cosa. Aunque no tenga los títulos colgados ahí en su casa. Pero tiene al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Y al final de cuentas, es el pero capacita para poder entretener los dos. Error dos. Aprender las lenguas de los que tienen este don e investigar si es algún idioma terrenal para conocer la interpretación. La respuesta bíblica. La Biblia nos dice, por lo tanto, el que habla el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Sí? ¿En qué? En oración poder interpretarla. La pida en oración poder interpretarla. La interpretación se debe de pedir al Señor nunca por ningún otro medio pues ofrendemos a Dios. La interpretación que se debe de pedir ante el mensaje debe de ser a través del Señor Jesucristo para que podamos entender realmente el mensaje. Enderezar la dirección. El creyente solo es un conducto por el cual Dios habla a la iglesia. Es una cosa que tenemos que entender todos. El creyente solo es un conducto por el cual Dios habla a la iglesia. Es decir, ningún creyente se debe de adjudicar poder alguno como para pensar que es indispensable porque si no entonces Dios no habla. Hermanos, el creyente debe de mantenerse siempre en esta línea. Solamente soy un mero instrumento. Solamente soy el conducto a través del cual Dios puede hablar Dios puede hablar a través del cual Dios ha hablado. Cuando hay esa hermanos realidad en el corazón del creyente cuando tiene bien asentada esa realidad en su corazón jamás se siente el que sabe más o el que es más espiritual o el indispensable. sino más bien se siente como una persona favorecida por Dios por la cual Dios va a hablar. Nadie puede decir que posee de manera completa y a su antojo algo. He escuchado testimonios de personas, de cristianos, de hermanos. Hermanos que de repente los pastores les dicen tú no puedes salir a orar por alguien solo porque mi ilusión no va a cumplir. No sé si han escuchado algo parecido ustedes también. Cuando el pastor o cuando alguien dice eso está perdiendo la realidad de lo que Dios es. nosotros no tenemos hermanos título propio de algo que Dios da. Sino más bien humildemente hermanos si Dios nos ama y y le place usarnos en algo hermanos pidemos que nuestra vida verdaderamente siempre depende de él. Y nunca creamos por más hábiles que seamos hermanos que somos indispensables y que sin nosotros nada se puede hacer. También hermanos que siempre haya humildad en nuestro conocimiento que Dios puede utilizar a cualquier persona. Fíjese el hablar en lenguas extrañas es un don del Espíritu Santo pero cuando hay interpretación a través del don es Dios mismo quien está hablando a la iglesia a través del creyente que recibe la interpretación la interpretación jamás vendrá del corazón de un creyente porque el mensaje es divino es decir del sentimiento propio del ser humano la iglesia universal sigue experimentando este don nosotros como parte de ella también aquí vienen algunas experiencias fíjese aquí le faltó uno la iglesia universal sigue experimentando este don nosotros como parte de ella también y Dios en este tema nos recuerda de cómo Dios ha hablado precisamente a través de esto ciudad madero tamaulipas en el congreso nacional en 1945 el mensaje que Dios dio a través de las lenguas fue el siguiente os entrego a México en vuestras manos ese fue el mensaje que Dios dio a través de las lenguas pero cómo se llegó a entender bien porque alguien con el don de interpretación de lenguas lo pudo entender y lo describió para la iglesia y luego la siguiente la mansión de Cámar Estado de México la reunión general de la fortaleza para el alma fíjese vosotros también sois vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en que amamos nuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio el poedo 23 yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de nuestro bien o su ego no te es el mensaje fue como lo dije en Ciudad Madero ahora lo entrego todo ahora les entrego todo lugar que pisare vuestro ahí faltó en un congreso en Bojaca precisamente hermanos de lo que últimamente se ha hablado mucho en un congreso de jóvenes ¿verdad? donde Dios habló y dio el siguiente mensaje que aquí mis valientes dejarán la última batalla esa fue una interpretación poderosa hermanos que sigue emocionando los corazones y nos prepara hermanos y nos hace creer que Cristo viene todas estas experiencias entonces vienen como consecuencia de lo que estamos hablando hace falta hermanos eso estas y otras experiencias confirman la asistencia del Espíritu Santo capacitar para vivir como a Dios me agrada no apagáis al Espíritu en los tiempos que vivimos en general se ha descuidado la búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo y fuego por diversas causas falta de oración hermanos quiero que pongan mucha atención en esto esto es lo que tenemos que entender y lo que nos tiene que preocupar en los últimos tiempos que vivimos en general se ha descuidado la búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo y fuego por diferentes causas falta de oración esa es la primera causa falta de oración permita de una vida consagrada a Dios y luego desinterés espiritual falta de santidad etc si se dan cuenta cuáles son los aspectos hermanos que nos están llevando a la situación actual les preocupa o no les preocupa eso a mi me preocupa grandemente si ya no hablamos solamente y lo digo hermanos con pena a veces nada más yo me recuerdo y decía ah aquel momento corazón y yo decía y a veces decimos y a veces escuchamos testimonios ah te acuerdas cuando íbamos caminando solamente eso está ahí pero en el corazón ya no está esa práctica esa práctica hermanos que nos llevaba a sentir la presencia de Dios si se acuerdan hermanos te acuerdas cuando pasabas al altar y desde que venías ya querías estar de rodillas llorando en la presencia de Dios si te acuerdas de eso yo si te acuerdas si te acuerdas como leía la Biblia si te acuerdas como consagrabas tu vida si te acuerdas pues porque hacíamos eso es que veíamos la presencia de Dios porque había una consagración por eso es que entendíamos en carne propia lo que sea lleno del Espíritu Santo porque teníamos una vida consagrada es que podíamos entender todas las cosas y primero también y una de las cosas también porque teníamos una vida consagrada no nos daba flojera llegar a la iglesia por eso de verdad hermanos porque una vida consagrada hermanos te llevo a vencer cualquier obstáculo y te llevo a buscar a Dios de corazón y Dios en esta hora quiere recordarte a ti aquellas bendiciones tan grandes que Dios te da no sé no sé si tú las quieres vivir de nuevo hace falta mensaje del Espíritu Santo directamente hace falta hermanos hace falta hermanos que Dios abre a través de lenguas hace falta esa manifestación hay cristianos hay hermanos que si tienen ese bautismo pero está ahí dormido está ahí hermanos que sirva de bendición para la iglesia yo creo que Dios quiere hermanos Dios quiere que nosotros retomemos ese tiempo ¿saben por qué? nuestra vida espiritual se está formando si te has dado cuenta si te has dado cuenta hermanos nuestra vida espiritual se está formando nuestra vida espiritual cada vez se hace más pequeña más pequeña más pequeña y ese no es el propósito de Dios a veces sufrimos fácilmente ante las necesidades a veces le damos la victoria rápidamente a las luchas a las circunstancias por las que atravesamos y eso no es de una iglesia poderosa esa no es la actitud de una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo la actitud de una iglesia que fue fundada por el Espíritu Santo es ponerse de pie y seguir caminando la actitud de una iglesia que ha sido fundada por el Espíritu Santo hermanos es de rodillas pelear las batallas de rodillas clamar hermanos y ganar las luchas eso es lo que hace falta ahora por eso hermanos es que hay tantos problemas en los hogares por eso es que a veces ya no podemos y en el desánimo y yo no sé si tú quieres o sea algo diferente yo no sé pero si te preocupa tu estado espiritual puedes venir a levantar si tú quieres si te preocupa realmente tu tu vida espiritual puedes pasar aquí y decirle a Dios perdóname somos responsables todos somos responsables todos hermanos por nuestra condición espiritual absolutamente todos somos responsables pero también Dios puede empezar las cosas a través de nuestra vida hermanos el fuego está encendido no lo dejéis apagar el fundedor de nuestra iglesia dijo el fuego está encendido no lo dejéis apagar Padre perdóname perdóname Jesús perdóname Padre perdóname nuestra indiferencia perdóname Señor la falta de gratitud perdóname 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 Jesús por amor a tu iglesia levántanos Señor levántanos Padre Santo sacúdenos Padre maravilloso de esa pereza espiritual sacúdenos nuestra vida Señor Jesucristo de esa pereza espiritual y vuélvenos Señor al gozo de nuestro primer amor en tu palabra vuélvenos Padre Santo a las sendas antiguas permite Señor que como iglesia tuya volvamos Padre a vivir Padre eterno en la experiencia propia las bendiciones las bendiciones de tu Espíritu Santo enseñanos Padre Santo nuestra condición espiritual Padre y perdónanos y perdónanos Jesús perdónanos Padre tiene tu mano de misericordia Señor sobre nuestra vida y ayúdanos ayúdanos a depender de ti Cristo eterno ayúdanos a depender de ti Señor Jesucristo porque eso es lo que necesitamos hoy por hoy la condición actual Padre que estamos viviendo necesita precisamente Señor ese carácter de volver Señor a las sendas antiguas dejarnos guiar Señor y vivir las manifestaciones experimentar Padre maravilloso en nuestro corazón ese toque de tu Espíritu Santo enseñanos Cristo Jesús enseñanos Padre enseñanos Padre que las victorias enseñanos Señor Jesucristo que las grandes victorias en la vida del creyente en la vida del cristiano están aquí Señor en una vida consagrada en una vida de consagración en una vida de la búsqueda de tu Espíritu de tu Espíritu Señor Jesucristo ayúdanos Padre ayúdanos perdónanos Señor Dios Todopoderoso perdona perdona Señor nuestras actitudes inapropiadas Padre Señor te conocemos de hace mucho tiempo te conocemos desde hace mucho tiempo Señor nuestra vida no está dependida de ti nuestro corazón siempre ha sido guiado por ti desde los inicios de nuestra vida espiritual tú hablamos en nuestra vida Señor Jesucristo porque permitiéramos que tú lo hicieras porque consagrábamos nuestra vida Señor Jesucristo porque te buscábamos no importando las circunstancias los problemas las dificultades nada importaba y consagrábamos nuestra vida a ti y las victorias las vivíamos Señor con alegría con gozo las victorias Señor las saboreábamos grandemente y las luchas y las dificultades no hacían más que acercarnos a ti Padre Santo los problemas y las dificultades en lugar de desanimarnos nos hacían crecer cada día más delante de tu camino y delante de tu presencia te ruego en esta hora Señor Jesucristo que nos ayudes a defender de ti una vez más enséñanos Señor Jesucristo enséñanos Padre Santo a retomar las sendas antiguas enséñanos a retomar Cristo eterno de los cielos las sendas antiguas y vivir Señor la plenitud de la vida cristiana enséñanos Señor Jesús nuestra vida espiritual está en riesgo Padre perdónanos despiértanos Señor despiértanos Padre Santo despiértanos Señor despiértanos ayúdanos Cristo Jesús a poder entenderlo enséñanos Señor Jesús enséñanos Padre en tus manos estás la iglesia Señor en tus manos está esta congregación no queremos Señor Jesucristo ser una iglesia que presuma nada más no queremos nada de eso queremos ser una iglesia poderosa en tu palabra viviendo la vida que tu marcas que vivamos Padre Santo enséñanos Señor Jesús enséñanos Padre permítenos volver Señor Jesucristo a esos momentos tan maravillosos buscando tu rostro buscando tu presencia orando clamando a ti acercándonos a ti cada día Padre ayúdanos ayúdanos Jesucristo ayúdanos 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 Jesús ayúdanos ayúdanos Padre Santo tú quieres Señor Jesús que nuestra vida sea exitosa en tu camino tú quieres que nuestra vida Señor Jesucristo sea llena del poder de tu Espíritu Santo como iglesia tuya como pueblo tuyo tú quieres que nuestra vida se guíe por tu Espíritu Santo gracias Señor Jesús ayúdanos a poder entenderlo y a vivirlo quieres eso de nuestra vida Padre gracias gracias hermanos el propósito que Dios tiene para nuestra vida hermanos es de que crezcamos espiritualmente hermanos no confundamos lo que Satanás quiere que nosotros malicatemos más bien hermanos busquemos a Dios de todo corazón no sé que a veces se complica yo sé que a veces es difícil pero saben hermanos porque se complica y porque es difícil porque queremos vivir la vida cristiana alejada del poder de Dios alejada del Espíritu Santo por eso es que se complica hermanos por eso las luchas pequeñas parecen gigantescas por eso es que las situaciones que vivimos parecen irremediables eso difícil de vivir como Cristo pero amados hermanos Dios quiere que nos deliquemos de corazón Dios quiere hermanos que experimentemos otra vez esas experiencias gloriosas experiencias hermanos que valen la pena militares y hermanos yo voy a decir si ya como cristiano te estás quemando de muchas cosas que más da de que cruzales hermanos hermanos que más podemos hacer de muchas cosas para que Dios su misericordia hermanos nos use poderosamente si queremos impactar hermanos en nuestra sociedad si queremos impactar en nuestra sociedad actual no lo vamos a hacer con la indiferencia hermanos que a veces nos damos si lo vamos a hacer con el poder de Dios en nuestro corazón así que dirles en el Señor Jesucristo y sigamos a la vamos a darles gracias a Dios hermanos por esta culpa no sé si alguien tiene alguna petición de oración hermanos que crea que queremos hermanos antes verdad para antes de hacer la última oración hermanos si usted tiene alguna petición para podernos hacer delante de Dios en esta hora sí así Gracias. 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 Gracias, Padre, porque hemos aprendido a confiar en ti solamente. Tú sabes, Padre Santo, que nuestra confianza está en ti. Cada situación por la que atravesamos, acudimos siempre a tu presencia. Cada situación por la que vivimos, siempre tenemos, Señor, la seguridad de que tú estás con nosotros. Por ello, en esta hora ponemos la vida, Señor. La mamita de la mamita de la Virgen. Guárdala, Señor Jesucristo, cuídala. Ahí donde ella se encuentra, Señor Jesús, de misericordia de su vida, Señor, y guárdala. Haz la obra, Señor, conforme a tú lo quieras hacer en el corazón y en la vida de mi hermano. Por el familiar, Señor Jesucristo, de mi hermana Magdalena. Bendícenos, Padre, y permite que tu palabra llegue a ese corazón, Señor, y se salve, y sane su espíritu, Padre Santo. Ten misericordia de él, Señor Jesucristo, por la vida de Rosa, por la vida de sus hijos, ten misericordia de esta familia. Padre maravilloso, habla a ellos, Padre Santo, para que puedan entregar su corazón definitivamente a ti. Bendice, Padre, esta familia. Te rogamos por la vida de Héctor. Hermano Héctor, Señor, cuídalo, fortaléceno. Señor Jesucristo, sana su cuerpo, Señor Dios Todopoderoso. Manifiéstate, Señor Jesús, en cada familia. La vida de Juanito, tú sabes la necesidad de Juanito, Señor, ayúdalo. Cuídalo, Señor, tú sabes la corte que tiene mañana. Guídalo, Señor Jesucristo, protégenlo. Sé con él, Padre Eterno, como siempre ha sido con cada uno de tus hijos. Gracias, Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos. Te ruego, Señor Jesucristo, por cada necesidad que hay en la iglesia, por cada necesidad, por la vida de Abis, Señor. Bendícenlo. Cuídalo, Padre Santo. Oh, maravilloso Dios. Nosotros como pueblo tuyo, clamamos siempre a ti cuando tenemos necesidades. Y tenemos la confianza de que tú has de resolver conforme a tu gloriosa voluntad y a los propósitos que tú tienes en cada vida. Gracias por cada familia. Gracias por la familia de José Antonio, Señor, gracias. Bendícenlos. Cuídalos, Padre Santo. Te rogamos, Señor, por el departamento de la música. En tus manos está este departamento de música, Señor. Ayuda a mis hermanos de la música. Permite, Señor Jesús, que todas las cosas ayuden para bien, como siempre lo haces en cada uno de tu pueblo. Padre, Padre maravilloso, en tus manos están los jóvenes, los adolescentes, los varones, las damas y toda tu iglesia. En tus manos está el Congreso. Padre, suple las necesidades que haya todavía. Suple las necesidades y permítenos gozarnos en tu presencia en ese lugar. Padre, porque yo sé que te enviarás bendiciones. Gracias. En tus manos están las familias. El día de mañana, donde quiera que se encuentren. Permite, Señor, que estemos con bien. Gracias porque nos has permitido estar en tu casa, alabando a tu santo amor. Gracias, Cristo Jesús. Guarda tu iglesia. Guarda tu pueblo, Señor Jesús. Aleluya. Permítenos, Señor Jesús, salir de tu santuario. Permítenos, Padre Santo, a esta hora, salir de tu casa, Señor, con tus bendiciones. Y sabemos que tú has de estar en nuestro corazón y en nuestra vida en todo tiempo. Permítenos decir, como dijo el sanista David, que, oh, hais mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasos, me hará descansar. Con tu aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me dará por celdas de justicia por el mundo de su nombre. Aunque no me parte en el sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tú que es mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, en el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, moraré por los días. Amén. Así de pie, vamos a contar a vosotros. Amén. 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 Dios en Padre Celestial, al Hijo Nuestro Redentor y al Eternal Consolador. Unimos todos a la mano. Amén. Gracias. 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 Gracias.